¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que hay cosillas! Vale, esto de aquí abajo no lo he mirado y la de arriba tampoco, ¿eh? Sí, esta sí la he mirado, ¿vale? De hecho he subido por aquí. La que no he mirado es la de arriba. La puerta está bloqueada. A ver, vamos a filtrar. Sí hay cosillas que se pueden coger. Bueno, esto se podrá entrar por otro lado, ¿eh? Seguramente. Por cierto, me dieron dardos anestésicos. Que van para el 3. No, van a ir para el 1, yo creo. Porque total, los otros no los voy a usar. Eso es ofensivo todo. Lo que sea ofensivo no lo uso. El dardos anestésicos se ve ahí de verde. A ver, vamos a usar esto. Está ese dormidillo. Esto hay que subirlo un poco. ¿Por qué ahora nivel 1? ¿Esto puedo cogerlo? Oye, ¿tú cómo hago para que me des la llave? Yo quiero pasar al otro lado. Vale, eso es de muestra, no se puede. Bueno, el mercado negro está mirado. Habrá que mirarlo más a fondo, más adelante. Tibia, ¿eh? ¿De qué mesura? Me suena algo de veneno de Tibia. Pues hay que ir al puesto de los decanos. Vamos a ir para allá. Voy a subir por aquí. A ver si... A ver qué vemos. No, me he equivocado. No recuerdo que hubiera tantas, ni tan grandes. Hay que mirarlo todo, ¿eh? Que viene el viento. Algunas calles están cerradas por las moscas de la sangre. Pues ese enemigo es nuevo, ¿eh? Me voy a gastar algo de dinero en una botella de whisky. A ver, ¿esto de qué me sirve a mí abrirlo? Si no hay nada. Me gusta bastante el poder este, ¿eh? Pero hay que tener cuidado con los bichos. Eso es territorio hostil. ¿Por qué es hostil? Si es un mercado, ¿no? Pes... Pes... Sí. Mercado de pescado. Esto yo creo que ya ha pasado por aquí. Me suena haberlo visto. Arcovoltaico. ¿Dónde estaba lo de los decanos? Está para allá. Lo que no he visto en mejoras es la mejora esta de... Creo que está aquí abajo, ¿no? Serán aumentos. Vitalidad. Creo que la vitalidad, ¿no? No, esto es para la salud. Que realmente no me interesa la vitalidad. Porque, total, si voy en caos sigilosos no me van a... No me van a pegar ni nada. Agilidad. Esta es la que necesito. ¿Cuánto cuesta? Dos runas. ¿Y esta qué hace? Sprintar más rápido. Y menos daños por caídas. Creo que la primera lo que hacía era que pegabas el salto más... Más fuerte. Ese... Vale, el arcovoltaico lo quité, es verdad. Sí, sí, yo por aquí he pasado. De hecho, el arcovoltaico este... Voy a hacer un F5 por si acaso, pero esto estaba desactivado. Supera el arcovoltaico, he hecho. ¿Esto es territorio hostil o no? Diría que sí. ¿Y esos de allí son sombreros o...? Son decanos. Bueno, los decanos me gustaba más como se veían en Dishonored 1, eh. Cuidado, cuidado, ahí que hay uno. Hay dos allí, ese es un civil, imagino. Debería quitarme al civil a lo mejor. Para que no alerte, eh. Con tanto civil mirando... Con tanto civil mirando, es mejor quitárselos. Supongo que si quito a esta... Bueno... ¿Ese está muerto o que...? Sí, está atento, vale. Hay que quitarse a ese de allí primero, luego a este... Luego a esta. Aquí no se evita a nadie. Coño, hay otro allí. Creo que este va a ser la mejor opción, eh. Debería contratar a mi propio guarda espaldas. Ya no me siento hasta aquí. Supongo que... Si le trumbo aquí... Nadie le ve, ¿no? Ha habido uno que se ha ido para allá. Le veo. El otro está durmiendo. Pero, vale, creo que no va a ser un problema. ¿Dónde te has largado? ¿Cómo coño me has visto, cabrón? F4. F4. Bueno, esto es muy de prueba y error, eh. Por lo menos en caos reducido. Coño, esto está lleno de bichos, eh. Ahí hay un montón de bichos. Creo que los voy a matar porque... Creo que daban monedillas, ¿no? Creo que no sea nada malo. Quizás no sea nada. Eh, ¿dónde te has metido? Ya lo está buscando. Hijo de puta. Patálogo. Vale, vale, vale. Es verdad que aquí no son tan tontos, tío. Aquí en cuanto desaparece uno de su puesto... Se van a buscarle. Así que... Yo creo que habría que quitarle de aquí. No sé si me deja usar el poder si lo llevo en brazos. ¿Dónde te has largado? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto! ¿Me ha visto? Creo que sí, eh. ¿Será algún desecho movido por el viento? ¿Cómo era...? ¿Cómo se hacía lo del domino? A ver. Le doy a ese. Le doy a ese. ¿A cuánto os puedo? No hay de un gona media sin pierna. Eso es. No soy nada. Y... Vamos a darle a este de aquí también. Que está dormido, pero bueno. Vale, vamos a probar... A pillarle. Supongo que no va por tiempo, ¿no? No, hoy no vas a morir. Eso... Supongo que si dejo inconsciente a uno... Se quedan los dos, ¿no? Es que no sé cómo va esto, eh. Espero que ese matón enmascarado no ande por aquí. Me aburro. Sí, 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 sí. Vale, está todo guapo, eh. Porque pillas a uno... ¿Qué coño está pasando? Esto está vivo, ¿no? Sí. Tiene pinta de que eso va a flotar o algo, eh. Voy a llevar a este más atrás. De hecho, lo voy a llevar para arriba, eh. Ahí está mejor. Vale, creo que voy a quitarme al civil. A la mujer. Y no, no, no. 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 Bueno, la magia parece que dura bastante Eso está bien Espérate un segundito porque Ha muerto F4 Que yo sepa no le he dado, ¿no? Hostia, pues como tengo que tener cuidado de las avispas estas también Que no se los coman Vale, veíamos La civil Sí, hay un montón de avispas por ahí Vamos a usar el... Esto no cuenta como muerte No, no me quedan Es que tampoco quiero tirar de otras Porque... Lo mismo hago mucho ruido Entonces creo que va a ser mala idea Pillar a esta y traerla aquí La dejaré aquí abajo Si pasara algo por aquí Si pasara algo, ¿qué? Vamos a dejarla aquí Está viva Y esta gente de aquí que he dormido Bueno, había subido antes uno arriba Que espero que siga vivo Sí, vale Y este también, ¿no? Sí Y este, si no me equivoco, igual Lo que pasa es que esto quiero abrirlo Así que a este lo voy a quitar de aquí Lo que pasa es que estos no sé si están en una buena... En una buena zona, ¿eh? F5 Podría... Tirar una bomba ahí dentro o algo No sé si... Vamos a probar, ¿eh? F5 y tiro una bomba aquí dentro No Sí, vamos Los matas Pero alertas Ese es el que estaba durmiendo De momento está guapo el juego, ¿eh? A mí me sigue gustando más el 1 Pero bueno, llevo poquito jugado, ¿eh? Cuidado que se va por el dormido, ¿no? Vale, vale Se va No me han dado una mierda ¿Y esto? ¿Qué cojones pasa con esto, tío? Voy a acercarme Lo mismo me mata Pero bueno Prisioneros ahí Espero que no sea nada malo Quizás no sea nada Coño, que viene uno por allí Vale, la espada cambia Para cuando estás agachado De pie Se pone así Agachada así Buena forma de saber si estás agachado o no ¿Eh? Nadie sabe qué ha pasado Podría ser cualquier cosa Hay que andar con ojos en la nube Creo que he visto algo Hijo de puta Hay que quitarse a este primero ¿Dónde coño me escondo? Bueno, eso ya se ha callado Sigamos intentándolo Me ha visto, tío A ver Muelles de carnaca ¿Cómo me quito a ese? A ver A ver si Desde aquí no me ve Vaya lagazo me ha dado Se me ha puesto a 11 pps Vamos a meterle aquí Ahora más adelante miraré runas y tal Se busca Mindy Blanchard Ciudadano de carnaca ¿A quién más buscan? A mí Emilia Colwyn Y a Paolo Líder de los Sombreros Ahora miraremos ahí Se me da un que otro lagazo A menudo es porque han dado la espalda A las tradiciones E incluso a las 7 Los vagabundos Son amigos del forastero No lo dudéis Dominó va a ser buena idea aquí Lo que pasa es que hay muchos civiles Hay una historia De hace 15 años Una historia que pasa De decano a decano Lejos de los rebaños Son muchos Lo mismo puedo marcar a todos Creo que solo me deja 3 Esta historia se cuenta en nuestros grandes salones Y a veces en torno a fogatas Durante las Es la triste historia De un hombre De momento a ver Un deputado en la abadía Que fue expulsado durante la peste Si puedo marcarlos a todos Sus errores fueron tan graves Que su nombre no ha de pronunciarse Y todos los registros De su existencia Fueron borrados Habla del decano La caída Desde la cima De la disciplina Hijo de puta Que había uno aquí Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a subir Vamos a intentar cargarnos a ese Bueno Cargarnos Y Luego voy a marcar A todos los que hay ahí abajo Y a ver si puedo Les lanzaré un dardo ¿Dónde estamos? Vale Había puesto aquí A un decano ¿No? Yo creo Lo mismo subiendo Por ese edificio Tengo alguna salida Ven conmigo cabrón Los que quieran probar La carne de rata Se arriesgan a vagar Por el vacío Durante todas las horas De todos los años Hasta que el propio mundo Se ha divorado Por el vacío Y todas las cosas Se han destruidas Poned una mesa En la que vuestra familia Esté segura Cocinad una comida Que no os avergüence Si vuestro vecino Viene a cenar Con vosotros Donde nos uniremos Contra los espinos Hay una historia De hace 15 años Una historia Que pasa De decano a decano Lejos de los rebaños Encomendados A nuestro cuidado Lejos de aquellos Por los que consagramos Nuestras vidas A la castidad Y la protección A veces Esta historia Se cuenta En nuestros grandes salones Y a veces En torno a fogatas Durante las peregrinaciones Lo único Es la triste historia De un hombre Vamos a probar Muy reputado En la abadía Que fue expulsado Durante la peste ¿Cuántos se van al suelo? Se van dos al suelo Te he dado hijaputa ¿Por qué no te desmayas? Ahora ¿Hay alguien? Solo te deja dos Es un problema esto Voy a tener que pasar de ellos Porque hay mucho civil ahí Y no parece que se vayan a quitar Así que paso de estos Poned una mesa En la que vuestra familia Esté segura Cocinad una comida Que no os avergüence Si vuestro vecino Viene a cenar Con vosotros Carnaca Corre un grave peligro O sea Lo mismo me puedo quitar a este Si se me vean No es una novedad Para vosotros No Ni de coña Ni de coña Te ven vamos Que si te ven Bueno Yo creo que a lo mejor Como estaba aquí El mercado negro Voy a pasar más veces Por aquí Y a lo mejor Más adelante Si que puedo limpiar Poned una mesa En la que vuestra familia Esté segura ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? A ver F4 No sé quién coño Me ha visto Por correr He alertado a alguien Pues voy a mirar El edificio este Voy a limpiar un poco Ahí con los presos Que hay Los prisioneros Poned una mesa En la que vuestra familia Esté segura Cocinad una comida Que no os avergüence Si vuestro vecino Viene a cenar Con vosotros Una joven Acudió a mí El día 14 Del mes De la cosecha Nunca olvidaré Sus palabras Eso Pensé que era un bichejo De esos A ver si conseguimos Algo de pasta Y compramos Más mejoras Si no me equivoco El forastero Es como Bueno Es el que me da Los poderes Y tal Pero Creo que fue creado Por los decanos O algo así Ellos le odian Y tal O sea Tienen como Una religión En contra de él Pero creo que Fue creación suya Aquí tiene que haber Alguna runa O algo De vez en cuando Me pega algún tiro Por ejemplo Aquí en la ciudad En su lugar Se fabrican En sitios Que no conocemos Y las envían Parece peligroso Es peor Diseminar el conocimiento Y los materiales De fabricación Por las islas Los metales Que se emplean Son muy poco frecuentes Las técnicas Si no las aplican Los decanos Más fieles Y resueltos Casi constituirían Una herejía Supongo que tienes razón No quiero ni pensar Lo que los sectarios Podrían conseguir Si pervirtieran Las casas de música Para sus propios fines Está todo lleno de gente Tío Hermano ¿Dónde estás? No sé yo ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Mano! ¡Acabemos con! ¡Venganza! F4 No sé muy bien Cómo hacer esto Creo que es aquí Donde tengo que coger El cuerpo Me parece Que me ha pedido La mindy Pero Tengo poquitos Dardos anestésicos ¿Esto qué es? Nada A ver Con lo de domino Y tal Sí Pero Es que se van a ir al suelo Y otros los van a ver Lo mismo No es necesario Hacer nada con ellos Pero A veces me pregunto Si no sería mejor No me gusta saltarme a nadie Por ejemplo Aquí en la ciudad En su lugar Se fabrican en sitios Que no conocemos Y las envían Parece peligroso Es peor diseminar El conocimiento Hermano ¿Dónde estás? Tengo uno marcado Pero el otro No tengo ángulo Bueno Pues nada Mira Me ahorro un domino Cuidado porque va a venir A buscarle No debo bajar Pero ¿Estoy en lo que haciendo? Sí Nuestras acciones Serán una brillante llama Que guiará a los demás En su camino Ese ahí abajo Estamos quedados ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡Muéstrate! Vale ¿Eh? Está viniendo ¿Eh? ¿Hay alguien? Ven conmigo Ven conmigo ¿Qué pasa Si apago todo Algunos reciben Consuelo De las censuras Un vagano Invalentonado Por los tiempos Que corren No toleraré La intrusión De ningún Vagabundo Blasfemo ¿Puedo apagar esa? No Vale Vale Higo Aquí había uno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me sale un Ah vale El otro cuerpo Que he dejado allí A ver si saliendo Por aquí Puedo Acceder Perfecto Esto es lo que quería No me deja agarrarle Voy a tener que gastar Un dardo En serio Espérate No hay nadie Por allí ¿No? Hala Se ha quedado Que putada Eh Estos son Son como Mejoras Que se van Desbloqueando Esos Esos papeles Vale Vale La clave Tiene que estar Por aquí O más arriba A lo mejor Vamos a ver Si hay Solución De Adermin ¿Eso qué es? Supongo que será Igual ¿No? Pero más Más chetado Carta no enviada Al decano supremo Bicebecano Tal tal No veo números Así que A ver si Por arriba Está el código O algo Bueno Eh ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso? Ah coño Un caballo De momento Por aquí Creo que no Voy a subir Arriba A ver Si pillo Alguna pista Del código De la caja fuerte Solo personal No me deja Llevar más De eso Ratillas No sé a qué suena Qué cabrón Bueno Pero poco a poco Voy avanzando Me lleva mucho tiempo Mirar una sola zona Y tal Pero Bueno Estos juegos así Si luego Vas a saco Y te aburres Jugarlo así Es mucho más divertido Vale Hemos dicho Que ese ya estaba Hay que subir Para arriba Vamos a ver Cuántos hay aquí Enviará Quizá Uno Dos Hasta entonces Nos quedaremos Donde estamos El cadáver erético No traerá moscas De la sangre Hermano No Lo he fumigado No deberíamos tener problemas Está cerrado Pero ten en cuenta Que cualquiera Que asome la cara Por aquí Tendrá malas intenciones Enca No hay coincidencias ¿Por qué Hay máquinas de escribir? Eso no termino De entenderlo Hemos dicho Que eso no se podía Y por aquí No había más Como venga Para acá Me pilla En serio No me ha visto Me ha caído encima Suya Y no me ha visto Te cagas Quería subirme Encima de la puerta Pero Parece que no se ha podido Este tiene una llave Al suelo Balas No puedo llevar más Mina Paraje A ver si Está el código Por aquí Se busca Mindy Blanchard Vale Supongo que Si es el cuerpo Que quiere Mindy Ese es El cadáver Que quiere Mindy Ha dicho lo mismo Que yo macho Es Mindy Blanchard Y por ahí tenemos Estación Vale Vamos a ver Si hay alguna runa Por aquí O algo Tenemos un talismán Por ahí cerquita Una runa A seis metros Está en el piso De abajo La runa está aquí Coño Hay que abrir esto Claro Y donde saqueo yo El código En fin Hostia Pues tenemos que ir Hasta Mindy Con el cuerpo este No me jodas Talismán Corrompido Cefiro Los talismanes Corrompidos Son iguales Lo que pasa que Te daban una Una ventaja Pero te quitaban otra cosa A ver que hacía El talismán este Tu velocidad Al andar o correr Aumenta Pero sufro más daño Si Me interesa Total Si Si a mi Nadie va a hacerme daño Dardón estrésico Mina Ahora cogeré el cadáver Quiero mirar Porque había otra planta Más arriba Enclave de Karnaca Bicedecano Cerrado Propiedad Tal tal No hay que fiarse Que todavía Puede haber gente Por aquí Mira hay dos Me gusta bastante este poder Pillas a uno Y los dos al suelo Pistola Bueno pistola y balas Es lo mismo Esto de aquí Lo he mirado yo Creo que no De todas formas No veo nada Lo que si que noto En este juego Es que te da bastante Más libertad De movimiento Que el otro El otro si Tenía un montón De rutas Y tal Pero en el fondo Era bastante lineal Este no Este tiene un montón De cosas Te puedes ir Por donde quieras Hostia Voy sin magia Vamos a mirar Que hay por aquí Lo que pasa El problema es que Al ir con poca magia Lo mismo Luego me toca Darme toda la vuelta Para ir para allá Pago semanal Yo quiero mirarlo todo Ahí tenemos bichillos Botellas Botellas No hay una mierda Y los bichos estos Que he matado No me dan nada Tampoco Ah mira Hay un talismán Trago A ver que hace esto Esto que al beber Algo no Con el sirio Se recupera un poco Más de maná Vale Y esto Eso no se abre Vamos a ir por el cadáver Creo que era por ahí arriba Creo que era por ahí arriba ¿No? No Hostia No No me he matado De milagro La caída La caída Desde la cima De la disciplina Al hoyo más profundo De la desgracia Esa es su historia Digo lo mismo Digo lo mismo Tengo que dar toda la vuelta Que no sube Me interesa el código De la caja fuerte Y mucho El código Debería estar por aquí En alguna nota Algún papel O en algo Coño Perdón Bueno Nos llevamos a este ¿Dónde está Mindy? Vaya 43 metros No Bueno Bueno yo creo que saliendo Por abajo Va a ser lo mejor Estación ¿Dónde coño está Mindy? Que no la veo Para allá Lo que pasa es que ir Por la calle Con uno de estos En brazos Me da que es mala idea Que ya estaba muerto Y le habéis matado A vosotros cabrones Si 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 Esto es mejor Creo que subir por arriba Y por los tejados Es lo que vamos a hacer Vale Joder No me he quitado A estos Al final Ni he pillado El talismán Ni nada Bueno Esto no No era mucho Así que Lo hacemos rápido Al suelo los dos Aquí hemos dicho Que no había nada Por ahí tampoco Por aquí Estaba el talismán Trago Es el mismo Vale Hay veces que van cambiando Se ha quedado pillado Ahora Y juraría Haber pillado Otro Que no sé Donde está Ahora mismo Vale Vamos a por el cuerpo A mis brazos Virote Monedillas Y había Por aquí Anestésico Si ¿Qué es esto? Nada A ver Quiero llevarle El cuerpo Por lo menos Creo que te dan Un logro Estuve viendo Los logros El otro día Y había uno De llevarle Un cuerpo Así que Tiene que ser este Mindy Mindy Para allá Creo que está Abajo De este edificio ¿No? Por ahí Creo que no se puede No recuerdo Haber estado aquí Cocodrilo Gálico seco ¿Esto qué hace? Me da monedas A mi hermano Lizbeth No sé qué Silvio Vale Quien quiera leerlo Que lo pare Aquí tiene que haber Algo interesante Aparte de Monedillas Voy a coger El cadáver A ver si hay algo Debajo Esperaba más De esta casa Y aparte De un par De monedas No veo una mierda No hay gran cosa ¿No? Vente conmigo Por aquí Tampoco veo Que haya nada No Mindy Está No Hemos Pasado por aquí Está A 23 metros Para allá ¿Puedo bajar por aquí O me mato? ¿Y el cuerpo? Bueno El cuerpo puede morir Si ya está muerto Mindy En 9 metros Vale Por aquí Lo tengo En el agujero ¿Y el agujero cuál? Esto, ¿no? Vale ¿Qué es? ¿Familiar tuyo o algo? ¿Y quieres enterrarle? ¿Qué me das? No voy a preguntarte Para qué lo necesitas Pues pregunta Porque yo quiero saberlo Acabo de enviar a alguien A desactivar la energía De los raíles del vagón Cuando lo haga Podrás caminar entre ellos Hasta donde quieres llegar Al otro lado Hay una estación Que te llevará a Adermair Algo es algo Gracias por tu ayuda Logro el robo mordido Vale Nueva pista de la misión Mindy ya Ha desactivado Los raíles eléctricos Que llevan a la estación De Adermair Ya se puede caminar por ahí Bueno, pues vale Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo